Next Otra vez estoy soñando despierto Pensando que toco tu cuerpo Mami sabe, no sé cómo es el resto Deja de ver todo lo que ofrezco Baby, call me in the morning Cuando andes corny Yo me muero por ti Nuestro nombre es en la tripa Así en mi viví pensando en ti En tu nombre ya escribí Mis versos desde el día en que te vi Las olas y tus piel se funden Yo no pido más Besándote como en aquel atardecer Donde suena se vuela con el viento Donde tu corazón va rápido y lento De tus manos llévame para el infierno A perdernos en el humo de este cuento y no No me digas que te vas si vos te quieres quedar Conectamos como el cielo con el mar Solo tienes que testear Yo te paso a buscar No perdemos, no te devuelvo más Hace rato no le llevo el fondo Miro tus ojos, no sé qué pasó Cuando he perdido buscando a tu moto Oloré mi ropa hace rato quedó La brisa, la brisa, me recuerda a vos Me encanta tu risa, me encanta tu voz El tiempo se espira, es real, you know, baby La vida pira y no está tranquilo No me pases si estás al lado mío A ese rato no sé qué es lo que hizo el frío Si no está mi cabeza se hace un lío Otra vez estoy soñando despierto Pensando que toco tu cuerpo Mami sabes que no soy como el resto Deja de todo lo que habrá acá Hace tiempo no me imaginaba Viviendo este cuento de hada Entre la pared y la espada Como un loco cuando no me llamaba Tiempo de mela pensando en boda No quiero piír si tengo tu voz Siento el calor de todo tu amor Las horas me estresan si me falta vos Me marcho por mí, vuelvo por ti Me mata tener que dejarte partir Me corto de mil pa' verte feliz Dime si te vas a quedar aquí No me digas que te vas Si vos te querés quedar Conectamos como el cielo con el mar Solo tienes que testear Yo te paso a buscar No perdemos, no te devuelvo más Otra vez estoy soñando despierto Pensando que toco tu cuerpo Mami sabes que no soy como el resto Deja de ver todo lo que ofrezco No perdemos, no te devuelvo más